Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, yo te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los tances? Me lo vas a firmar aquí. Ahí, ahí, ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 17 de julio del año 2020. Y yo quiero recomendarte, si tú quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida y cambiarte ese look, pues hazla a través de la página web de Caloyero Tramonte, que es tured.com. Pero siempre recomiendo mejor la aplicación. Si bajas la aplicación en tu teléfono inteligente, la aplicación también es tu red. Por ahí puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 17 de julio del año 2023. Y en este segmento, entre ustedes y yo nada más, vamos a hablar de varias cositas importantes. La primera es una buena noticia, pero es una buena noticia que deriva de la valentía y de la lucha por la justicia. La semana pasada, en dos programas, uno que fue bloqueado y el otro que dejaron salir al aire, hice la denuncia de la expropiación, eso no se llama ni expropiación, del robo, que le hicieron a una oficial activa de la Fuerza Armada, la capitán del ejército, Angie Yoscarlis Rojas Zambrano, que habiendo ella comprado y pagado en totalidad su vivienda en Maracay, en el estado de Aragua, un funcionario del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, del IPFA, el mismo funcionario que le vendió a ella, procedió a venderle la misma vivienda a otro oficial. El oficial, y vamos a repetir los nombres, el oficial que vendió dos veces la misma vivienda es el teniente Leonardo Antonio Guerrero, el primer teniente Leonardo Antonio Guerrero Pernilla. Le vendió primero, están todos los documentos, ustedes lo pudieron ver aquí en pantalla, primero le vendió la vivienda a Angie Yoscarlis Rojas Zambrano, y después le vendió la vivienda al teniente de navío, Dani Jesús Ramírez Brito, quien por cierto, también es una víctima porque pagó la vivienda y salió estafado porque le vendieron una vivienda que pertenecía a otra persona. Pero además se repartieron entre los dos oficiales los bienes y los enseres que había dentro de esa vivienda y que le pertenecían obviamente en su totalidad a Angie Yoscarlis Rojas Zambrano, la capitán del ejército, por cierto, también les conté en estos programas, que es asimilada, ella es enfermera profesional, es asimilada, presta servicio de salud a la familia militar. Bueno, hicimos la denuncia y el sábado los superiores llamaron a la capitana para devolverle su casa. Entregaron nuevamente la llave de su casa. Esto es un triunfo, repito, de la valentía y de la lucha por la justicia. Hay algo que yo quiero aclarar aquí y es que la capitana en ningún momento violó la norma, las leyes dentro de la Fuerza Armada porque ella había hecho la denuncia ante todas las instancias. Había denunciado en instancias militares, judiciales militares, es decir, Fiscalía Militar, había ido a todas las instancias que corresponden a su grado y a su cargo de capitana y no le hicieron caso, fue a las instancias civiles también, estuvo en Fiscalía, en la Fiscalía General, en la Fiscalía del Estado Aragua, en la Fiscalía del Municipio, hizo todas las denuncias, no había manera de que le respondiera. Nosotros nos enteramos del caso y pues hicimos la denuncia y finalmente esto fue lo que hizo que se le devolviera la llave a la capitana. Pero yo me pregunto, ¿cuántos casos hay parecidos a este o iguales a este? Porque aquí hubo, es un caso que pudimos denunciar porque nos pudimos enterar y lo sacamos a la luz pública, pero ¿cuántos casos no hay? Y como no se denuncia públicamente, pues la justicia no hace absolutamente nada. Porque, si bien es cierto que se puede considerar justicia que la capitana tiene otra vez la posesión de su vivienda, los enseres no se los han devuelto. Incluso, ustedes vieron lo humilde de la casa, pero además los enseres lo que tenían era un valor sentimental porque la capitana es viuda, el padre de sus hijos murió y muchas de las cosas que se le perdieron, que estaban dentro de la vivienda, eran regalos que el padre le había dado a sus hijos. Bueno, muchas de las cosas se perdieron. Ahí tienen ustedes el informe que ella misma hizo de lo que ella tenía dentro de la casa. Algunas cosas se desaparecieron, las otras están deterioradas, etc. Por eso, los enseres no le han respondido. Les decía que si bien se hizo justicia el devolverle la llave, ya ella está en posesión nuevamente de su vivienda, justicia realmente sería que este teniente Leonardo Antonio Guerrero lo llevarán preso. Primero tienen que destituirlo porque es un funcionario del IFA que es el que se encarga de este tipo de trámites. Pero además de la destitución, tiene que ir a la cárcel porque vendió dos veces una misma vivienda. Y yo me pregunto por qué este teniente Leonardo Antonio Guerrero no era lo mismo con una mansión de un general. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Por qué le hace esto a una mujer viuda que además ha pagado con...? Les conté el jueves que incluso ella, se habían gastado ella y su esposo todo el dinero en terminar de pagar la casa. Y el esposo murió una semana después y después no tenía ni siquiera con qué enterrarlo. Todas estas cosas son parte del drama que ha vivido esta capitana que además es tan institucional que ella procedió a hacer toda la denuncia correctamente. No le hicieron caso, siguió luchando por lo que es de sus hijos. Es el techo de sus hijos y lo logró. Ese es el premio a la valentía y a la lucha por la justicia. Porque varias veces se lo he dicho, los cobardes los vomita Dios. Yo muchas veces, bueno, respondí a algunos de los mensajes de gente que me decía que si yo estaba loca, que a la capitana iban a ir contra ella, etc. Bueno, a los cobardes los vomita Dios. Porque cuántas personas se habrán quedado calladas después que le hicieron esta marramucia por miedo y se quedaron sin casa y sin justicia. Bueno, este era el primer tema que quería tocar con ustedes. Entonces, voy y estamos muy contentos porque esa es la misión del periodismo. Eso es lo que hace y debe hacer el periodismo. Esa es la función social de nosotros. Y las denuncias, en un país democrático, las denuncias deberían terminar en esto. Pero aquí ha ocurrido que no se quería más escándalo. Está la Corte Penal Internacional vigilando todo lo que está pasando en Venezuela. Y pues aquí hay quienes no quieren meterse en líos. Pero este teniente debería ir preso. Si no, aquí no hay justicia. Aquí no se está haciendo justicia realmente si el teniente no lo mete en preso y lo destituye. Bueno, el segundo tema que quiero tocar es la designación de, vamos a poner en pantalla, de David Smolansky como coordinador del movimiento de venezolanos en el exterior. Él mismo lo anunció en sus redes sociales. A partir de hoy, asumo la coordinación del movimiento de venezolanos en el exterior de la candidata presidencial, María Corina Machado. Agradezco la confianza de María Corina. No solo eres una gran amiga, sino una líder íntegra, honesta y valiente que el país necesita. Coincido plenamente en que esto es una lucha de bien contra el mal que trasciende ideologías y militancia partidista. Vamos hasta el final. Ok, miren, muy importante el hashtag, vuélvenmelo a poner, por favor, porque el hashtag habla de una alianza. Y hay que tener muchísimo cuidado con las alianzas. Porque las alianzas fueron las que llevaron a Guaidó a ser el gobierno interino corrupto, que produjo la frustración y el rechazo de todos los venezolanos, de todos los venezolanos, de todos, contra esta dirigencia de oposición. Y yo, a mí, por eso es que yo no podré nunca participar en política, porque yo he comentado esta designación con varios, digamos, políticos en actividad. Y pues hablan de que este es el tipo de alianzas que son necesarias hacer en momentos como los que vive Venezuela, etcétera, etcétera. Pero hay algo que aquí es muy importante. Y es lo que pensamos, pensamos la mayoría de los venezolanos que estamos en el exterior, de David Smolansky. Porque la historia de David Smolansky como parte del gobierno interino no tiene absolutamente nada positivo que contar. No hizo nada por la diáspora. En momentos en que el venezolano salió del país de la forma más brutal en todos los sentidos. Porque fueron los momentos en los que más vidas se perdieron en el cruce de la selva del Darién, los cruces por todas las montañas colombianas hasta llegar a Perú, hasta llegar a Chile. Y ese sujeto que está en pantalla no hizo absolutamente nada por los venezolanos, pero nada es en nada. No hicieron nada por ayudar a la diáspora, sobre todo con el manejo del cual él también es responsable, porque era parte de ese gobierno interino, de la cantidad de dinero que se recogió precisamente a nivel internacional. Lo que se recogió en una subasta, no. No, la comunidad internacional aportó grandes cantidades de euros, de dólares para atender las necesidades de la diáspora. Y este ser que está ahí en pantalla, pues no hizo absolutamente nada porque la distribución de esas riquezas, porque esas eran riquezas, llegara a donde tenían que llegar. De manera que este es el tipo de cosas que no necesitamos, porque definitivamente lo que hay que recuperar es que el venezolano vuelva a creer en esto. Y de hecho, el bajo resultado de la inscripción en las elecciones para escoger al candidato de la oposición en las elecciones primarias se debe a las dudas que el venezolano tiene de meterse en cualquier lista y de participar en algo que después se convierta en una frustración, un nuevo gobierno interino, etcétera, etcétera. Entonces, estás tratando de generar y promover credibilidad en algo y designas a un tipo como este. Lo que falta es que designen a Guaidó como parte del equipo de campaña de María Corina Machado para que estemos todos listos. Y ustedes saben que yo pocas cosas he dicho hasta ahora de ninguno de los candidatos, que obviamente, pues ustedes saben cuál es mi posición con respecto a la mayoría. Y este tema, de verdad, me parece que es sumamente delicado, porque no se ha tomado en cuenta qué pensamos los venezolanos en el exterior de este personaje. Y yo me pregunto si es que no hay más nadie, señores, no hay más nadie, porque precisamente lo que sobra son venezolanos en el exterior. Y gente que vale la pena, gente que trabaja, gente que maneja el tema de la diplomacia, de la política, pero que además no está rayada, simplemente no está rayada. ¿Por qué tenemos que calarnos a David Esmola? ¿Por qué? Ese es el segundo tema. Y el tercero. También comenté el jueves esto de que Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, haya sido el padrino de graduación de los cadetes de la escuela militar. Una cosa realmente que no se había visto nunca, eso es un privilegio, lo dije para cada presidente, ha sido un privilegio durante la democracia, estar presente en la graduación de quienes van a ser los próximos, los futuros oficiales, los generales, los coroneles, los capitanes, bueno, y mandaron al tarado este, porque eso no se puede llamar de otra manera, a que fuera el padrino de los nuevos oficiales. Hay una opinión que voy a suscribirla totalmente, y es del coronel Antonio Guevara, yo lo he entrevistado en varias oportunidades aquí. Él publicó un video en su canal de YouTube, le pedí permiso para utilizarlo, y compartirlo con ustedes, porque es la opinión y la explicación de lo que esto significa por parte de un oficial tan serio, un analista, como lo es el coronel Antonio Guevara. Vamos a escucharlo, y con eso nos vamos a ir a un corte, y al regreso seguimos con Agárrate. La comunidad de militares retirados está escandalizada. Nicolás Maduro Guerra apadrinó una promoción de oficiales del ejército. La primera visita oficial del teniente coronel Hugo Chávez como presidente electo en 1998 fue a la Academia Militar de Venezuela, directo a reunirse con todos los cadetes, a arengarlos. Y una vez juramentado, todos los viernes se iba a dictar una conferencia a los alféreces que se graduaban en julio de 1999. Esos alféreces de aquel entonces, hoy son generales y coroneles, y forman parte del más importante soporte militar a la revolución. Las revoluciones son como las monarquías, dinásticas por la sangre o por la política. Estos regímenes preparan en el tiempo la sucesión y su apoyo militar para garantizarse la permanencia en el poder. El junior, Nicolás Cito, como padrino de la promoción de oficiales del ejército de este año 2023, es una expresión de los planes a futuro del padre, pensando en su relevo. Y eso dice bastante de la confianza en el resultado de las elecciones de 2024, si no se toman medidas hasta las de 2030. Cuando esta promoción del ejército tenga los grados de general, habrá corrido mucha agua debajo del puente de la política venezolana a favor del régimen, mientras se le siga subestimando desde la oposición en sus posibilidades. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.